Y el panorama económico para Colombia no es fácil. El gobierno enfrenta un hueco en sus finanzas y a esto se suma el altísimo nivel de intereses de la deuda. Por eso las calificadoras de riesgo como Moody's están encendiendo las alarmas. Noticias Caracol habló con el analista principal de Moody's para Colombia, quien aseguró que podría haber un cambio de perspectiva para Colombia. Si ustedes ven el panorama o viendo el panorama en estos momentos, teniendo en cuenta la política fiscal, los problemas en el recaudo, algunos problemas presupuestales, ¿cuál es la principal preocupación que ustedes tienen frente a Colombia en esos momentos? El contexto macroeconómico se ha vuelto más complejo. Ha habido un crecimiento económico más débil en el 2023 y aunque vemos indicios de una recuperación en el 2024, temas como por ejemplo las dinámicas de inversión en el país, es algo que estamos monitoreando para ver si es que más allá del 2024 la economía colombiana puede regresar a crecer a tasas de 3% o más. Renzo Merino conoce bastante bien la situación económica de Colombia. Desde Moody's se ha dedicado a seguir religiosamente cada anuncio, decisión y tropiezo del equipo económico del gobierno Petro. No solo ve con preocupación el tímido crecimiento económico que en el año 2023 fue del 0.6%, sino cómo a Colombia prácticamente se le están comiendo los intereses de la deuda. Esperamos que en el 2024 Colombia vuelva a gastar más del 15% de sus ingresos en intereses. Es un cambio sustancial y que demuestra esta pérdida de flexibilidad en cuanto a las cuentas fiscales y a la capacidad de ajuste en adelante. Ese pago de intereses asciende a unos 79.8 billones de pesos. Junto a otras condiciones macroeconómicas, Colombia está situada en una realidad distinta a lo que dice la calificación que actualmente Moody's le da de un BAA2, aún con grado de inversión. El costo de financiamiento de Colombia no está tan alineado con lo que nosotros en Moody's vemos como los fundamentos, un soberano con un perfil crediticio todavía alineado con el grado de inversión, con la categoría BAA de Moody's. Sino más bien costos de fondeo, más bien asociados con soberanos con calificación más baja. Y allí entra la gran interrogante sobre esa calificación crediticia. Si el país continúa por esa senda, prácticamente descuadrando su caja y teniendo que renunciar a otras prioridades de gasto público para cumplir con sus obligaciones financieras. Teniendo en cuenta esa dinámica que tú mencionas, ¿eso quiere decir que la calificación hacia Colombia podría ser revisada y rebajada? Nosotros tenemos una perspectiva estable sobre esta calificación, pero teniendo en cuenta los mayores riesgos que estamos viendo en el contexto macroeconómico nuevamente por temas de crecimiento y por el costo o la cara de intereses del gobierno, podríamos evaluar o reevaluar esta perspectiva estable y podría haber un cambio en la perspectiva. Pero de momento eso ya se verá en el contexto de un comité formal. Otra realidad que no pasa desapercibida para las calificadoras es lo que se ha llamado ruido político, mensajes erráticos del gobierno y del presidente, de modificar, por ejemplo, reglas de juego, como la regla fiscal o la renegociación del pago de la deuda. ¿Son perjudiciales estos mensajes erráticos? A veces sí puede ocurrir que estos temas de comunicación pueden generar más incertidumbre y eso puede verse reflejado en ciertas dinámicas tanto en el tipo de cambio como en el costo de financiamiento del gobierno en cuanto a sus bonos y eso puede afectar negativamente la dirección de las métricas de la deuda del gobierno de Colombia. Pero hay algo que, si se quiere, ha logrado blindar a Colombia, sus instituciones, que han frenado un cambio abrupto. Para propósitos de la calificación hay que separar el ruido de lo que son realmente las señales concretas de política en el país y aquí lo que ha sido un factor muy importante para apoyar el perfil cliticio de Colombia ha sido el rol de los contrapesos institucionales como el Congreso o las Cortes, que si bien no han limitado del todo que hayan cambios en las políticas o en el marco institucional o en el modelo económico de Colombia, sí han limitado que estos cambios sean radicales. La otra preocupación es que precisamente por el incremento de los intereses de la deuda, sumado al déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, prácticamente las ganancias por cuenta de las dos últimas reformas tributarias en Colombia han desaparecido. Los beneficios que se pudieron haber visto por estas reformas en cuanto a la reducción del déficit, lamentablemente se han visto consumidos por estos temas. ¿Tendrá que presentar otra reforma el gobierno entonces? Eso no nos cabe a nosotros como calificadora, pero si no hay un ajuste por el lado del gasto, la única otra acción que podría tener el gobierno podría ser una consideración de aumentos del ingreso. La incertidumbre también se traslada a una victoria que ha reivindicado el gobierno en el Congreso, la reforma pensional aprobada. Se habla de un costo de hasta 54 billones de pesos anuales. En el corto plazo vemos que los costos de esta reforma son moderados. Todavía creemos que será necesario ver que la reforma pase por el siguiente filtro. Ya pasó por el Congreso, ahora el siguiente filtro serían las cortes. Es decir, que Moody's aún no incorpora la reforma pensional y su impacto en sus análisis. El hecho de que ya se estén hablando de medidas para ajustar algunos puntos de la reforma nos indican que pueden todavía haber cambios. Pese al ruido, Renzo asegura que los fundamentos de Colombia se han mantenido a lo largo de distintas administraciones y en Moody's esperan que se sigan manteniendo. Cumplimiento de la regla fiscal, respeto por la independencia del Banco de la República, pago de obligaciones internacionales y manejo macroeconómico responsable, la fórmula con la que los mercados tienen mayor confianza.